¡Hola chicas, chicos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un ritual de separación. ¡Que me quieren llamar bruja! ¡Que me llamen bruja! Para eso soy muy bruja. Es muy fácil. ¿Qué necesitamos? Una, un vaso de agua de vidrio. Tiene que ser vidrio, cristal. ¿Vale plástico? ¡No, no, no, no! Estamos en luna creciente. Esto es para separar. A mí me da lo mismo a quien quieran separar. ¿Vale? Ya sea amigo, novio, lo que sea. Me da igual. ¿Qué tenemos que coger? Dos papelitos blancos, sin nada, sin nada, escrito. Que no contenga líneas, ni rayas, ni nada. Ancina. Lo vamos cortando con las manos. ¡Hola dos manos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, tenemos el primer papelito cortado con nuestras manos. ¿Por qué lo hacemos en luna creciente? Porque lo vamos a tirar en luna llena. ¿Dónde lo tiramos? ¿Dónde quieres? Si no, se lo vean. Porque hay algunas donde lo tiro. O en la casa al váter o a la tierra o donde quiera. Hay que cortar bien los papelitos con nuestras manos para que no quede ningún rastro de la máquina que ha cortado el papel. ¿Se ve bien dos manos? Yo no dije nada, esto es solamente noticias que salen por ahí, pero eso es internacional. A mí qué coño me da. A mí como si que lo quieren dejar de por vida. ¿Qué? Es que a mí me importará. Pero bueno, que llevamos al camino. ¿Por qué será? Ojo, chicas, que la santita es muy poderosa. Nunca digan de este agua no beberé. Que a mí me da lo mismo que de gentil. Toti, mierda, como yo no lo utilizo. Bueno, ya tenemos cortados los dos papelitos. Se hace en luna creciente. Creciente. ¿Qué necesitamos? Un vasito de agua, porque no estamos por la labor de gastar dinero, porque eso de gastar dinero como que no. Y cuanto más sencillo, mejor, ¿vale? Ahora, en este vaso de agua, ¿puede ser de plástico? No, no, no. Tiene que ser agua. Dos papelitos. Vamos a poner a las personas que tú quieres separar. A ver, tiene siempre que ser con, ¿cómo se llama esto? Con, con, con lápiz. Nunca con bolígrafo. A ver, por ejemplo, que se llame Juan Pérez Pérez. Y tú quieres que se separe del amante, pues pones amante. O si sabes el nombre, pones el nombre. Vamos a ver, que se llama el amante Gregoria Pérez Pérez. Bueno, pues así, tal cual. ¿Lo ven los papelitos? Así, tal cual. Así, cortados con esta manita. Le damos un poco de... Así. Es muy sencillo, pero a veces lo sencillo es más. No se olviden de lo que les digo. Y si ves este vídeo en TikTok, tic-tac, tic-mierda, no es de los supodores. Es mío. Y a mí me da lo mismo que en TikTok que lo deen como si hacen una fiesta pagana. Ni que yo... Bueno, una vez en el vaso, en el vaso, que se ve bien grande. Yo pongo esto porque soy tan limpia que no soporto que mi sed se llene de... No, no, no. Siempre pongo trapo. Me gusta, como he limpiado todas las casas desde las 6 de la mañana, no me gusta que se estropee mi sed, ni que se llene de polvo, ni de basura, ni nada. Siempre yo pongo un trapito debajo. Bueno, vamos a poner el nombre primero del desgraciado o de la desgraciada, porque esto lo puede hacer hombre, hombre, mujer, mujer, todo. Así, que se vaya removiendo. Así. Y el nuestro encima. O sea, lo mismo. La posición es la misma. Se tiene que remojar bien el agua. Incluso, ustedes pueden hacer así, ¿vale? En el agua. Esto empezando... Bueno, ya está la luna creciente, pero está al 30 y pico, todavía queda. Hasta la luna llena. Hasta la luna llena. En el agua le ponemos una gotita de aceite. Una gotita. Para que se llene bien como el agua y aceite. Así. Puede ser aceite de oliva, sí. Puede ser aceite de... De... De lo que sea. Aceite de palma, sí. Puede ser aceite de girasol, sí. Sí. Sí puede ser. Y lo dejamos aquí, dándole la energía y pensando que estas dos personas se van a llevar como el agua al aceite y no van a volver. Se van a separar ya. Así. ¿Qué hacemos después? Dejamos un poquito, ¿vale? Que yo estoy viendo que se están... Que se están mojando bien. Muy bien. Y ahora le pongo pimienta. Sean generosos. Así. Así. Justo así. Pimienta negra. Molida. ¿Puedo moler la pimienta? Sí, la puede mover usted. Usted puede mover la pimienta. Y dejamos esto así. Tal cual lo ve. No vale tocarlo. Que ya esto va cayendo todo poco a poco. Y a medida que pase la luna creciente, en luna llena, ¿se tira esto para dónde, dueña Gregorio? Pues bueno, lo podemos tirar para la naturaleza, donde haya tierra, tierra. No donde hayan flores. Aunque esto no va a contaminar nada. Porque a mí no me gusta contaminar nada. Después, da toda tu fuerza. No se enciende vela. No hagan nada de lo que yo no diga en este ritual. No tienes aceite, no tienes pimienta, pues no se puede hacer. No tienes agua, menos todavía. No tienes papeles blancos, tampoco. No. Luna creciente. Y después, inmediatamente, se tira con la luna llena. Ya es así. Para pum. Que no tienes dónde tirarlo. Pues se tira el váter. El váter se va todo para abajo. Y ustedes verán que a lo largo de la luna creciente, ¿lo ves? Esto se va moviendo y va bajando. Va bajando. Ustedes, si quieren, me manden la foto. Y si no, pueden hacerlo ustedes. Se los hago yo, pero tengo que saber el nombre y el apellido. ¿Vale? Porque yo creo que esto es una cosa súper fácil, muy antigua. Y llegan a separarse, sí. Y más con la pimienta para que revienten. Que revienten. Y cuando sea la luna llena, esto lo cogemos y pum. Y donde tiramos, no miramos para atrás. ¿Vale? Hombre, yo iré a la calle y lo tiraré donde hay tierra. ¿Vale? Y no miro para atrás. ¿Vale? Espero que lo hagan bien. Es una cosa súper fácil. Pero menos es más. Menos es más. ¿Vale? Y recuerden que no tengo férburi, ni tiktok, ni titán, ni timierda. Solo el canal de YouTube. Gregoria Pérez Pérez, oficial. ¿Que me siguen copiando? Bueno, que haga lo que quiera. Tardo o temprano, a cada cerdo le toca a Susan Martín. Como decimos en mi tierra. Espero, si tienen alguna duda, por favor, díganmelo. ¿Lleva oraciones? No, no, no. Simplemente lleva la fuerza de ustedes. Así. Piensa en esa persona, en ese hombre tuyo, o en esa mujer tuya, o esa mujer, mujer, o ese hombre, hombre. ¿Sí? Y eso. El control de la mente es una cosa que no falla. No. Tú simplemente quieres que se semparen por X motivo. A mí no me lo tienes por qué decir. ¿Sabes? Y se deja en un sitio donde los niños no vayan, las mascotas no vayan. En lo alto. Un sitio donde se fabrica la cocina. Y yo la cocina la tengo llena de rituales. ¿Sí? Menos mal que tengo dos cocinas, porque si tuviera una no me cabe. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Si a ustedes les gusta. Ah, por cierto, y esta noche hay clases, ¿vale? Para evitar algunas dudas, esto, lo otro, ¿vale? O sea que, ya saben, vamos a tener, vamos a tener clases, clases. Yo les aviso la hora, ¿vale? Pero hagan las cosas, por favor. Si ustedes las hacen, menos las que tengan un proceso de pay-pay, esas ni me las toquen. Pero bueno, como yo no sé cómo es la gente. Pues bueno, chicas, hagan esto y dejen que baje todo poco a poco, que esto va bajando y la pimienta va cogiendo y el papel va bajando. Cuanto más baje el papel durante la luna creciente, mejor, ¿vale? Y eso lo verán, que se van a llevar como agua y el aceite. No hay otra. Háganlo, venga. Hasta luego.